El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia. El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia. El noticiero de los municipios, solo tiene que escribirnos a nuestro correo electrónico noticierodelosmunicipios.org.co El noticiero de los municipios cuenta con el auspicio de la Federación Colombiana de Municipios. En el noticiero de los municipios, estos son nuestros titulares. El CIMIT estuvo presente en la Feria de las Tecnologías de Tránsito y Transporte Andina Traffic 2011. En Neiva se llevó a cabo la reunión extraordinaria de los alcaldes del Huila. En Santa Rosa de Cabal, Rizaralda, se hizo el chorizo más largo del mundo. Y en Rinda Cuentas con Juan Guillermo Ríos, tenemos la entrevista con la contralora Sandra Morel. El análisis de los hechos más importantes de la semana y que tienen que ver con la vida municipal, lo hace el doctor Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios. Doctor Gilberto, buenas noches. Gracias, Sandra. Estamos observando en el país una campaña injusta de desprestigio hacia los alcaldes y alcaldesas de Colombia. Pareciera que hubiese el interés de que los errores de unos cuantos funcionarios públicos locales se quisiera magnificar, se quisiera generalizar y condenar a la figura del alcalde a la estigmatización pública. El alcalde, como el juez, como el agente de la policía, como el sacerdote o el pastor, como el médico, son pilares fundamentales del bienestar de la gente en un municipio. El alcalde es el gerente de la empresa social más importante con que cuenta el país, que es el municipio. Es muy lamentable que un alcalde, como todos los que son elegidos popularmente en Colombia, cuando se lanza a esta gesta, a este desafío de contribuir al desarrollo y al bienestar de su comunidad, cuando se lanza de redentor, termine crucificado. Aquí tratamos por igual a un funcionario que hizo uso indebido de los recursos, como aquel que simplemente no tuvo la asesoría jurídica o desconocía que había que cumplir con determinado trámite establecido en una norma, pero ni los recursos se perdieron ni tuvieron mala destinación. Simplemente no se cumplieron unos requisitos legales establecidos. No todas las causales por las cuales a un alcalde o a una alcaldesa se le destituye o se le separa del cargo son iguales. No podemos medir con el mismo rasero al funcionario público que se apropió indebidamente de unos recursos con aquel que simplemente se equivocó por desconocimiento de una norma. Al país se le olvidó qué pasaba en Colombia antes de la elección popular de alcaldes. Los funcionarios que eran nombrados en estos cargos llegaban a un municipio en muchísimas ocasiones sin conocerlo y a someterse a los caprichos, a las órdenes que diera el gamonal del pueblo, el político del pueblo. La comunidad no lo elegía, no había un vínculo, no había un conocimiento ni un compromiso entre el que proponía su nombre y un programa de gobierno y la comunidad que lo elegía. Hoy todos los alcaldes y alcaldesas del país son elegidos por mayoría en los municipios colombianos. Hoy el abandono del Estado como se vivía cuando este país era centralizado ya ha venido desapareciendo. Nos falta mucho, pero sin los alcaldes y las alcaldesas elegidos por voto popular, el progreso, el bienestar y la prosperidad de los colombianos sería un imposible. Por el error de un miembro del rebaño, por la equivocación de un alcalde o un contralor, no podemos generalizar la desconfianza hacia una institución tan importante como es la democracia local. La inmensa mayoría de los alcaldes y alcaldesas han trabajado de muy buena fe por llevar progreso a sus comunidades. No nos desanimemos cuando alguien se equivoca. Somos humanos, siempre habrá errores, pero por la equivocación de uno no podemos juzgar a todos. Y en el noticiero de los municipios los invitamos a ver nuestros tips de seguridad ciudadana con el exdirector nacional de la policía, el general Luis Ernesto Gilibert. Cuando hablamos de seguridad ciudadana, en muchas oportunidades he sostenido que la ciudadanía juega un papel preponderante, un papel de suma importancia para alcanzar esa seguridad. En realidad nosotros a veces le pedimos al ciudadano que preste su colaboración, que luche por su seguridad, que esté al lado de la fuerza pública, que se identifique con las autoridades municipales. Pero resulta que nosotros nunca le entregamos las herramientas para que el ciudadano pueda cumplir esa tarea. Porque la actitud de los ciudadanos ahuyenta o atrae la delincuencia. Yo invitaría a todos los alcaldes de Colombia para que piensen cómo y dónde desarrollar una estrategia de capacitación hacia todos los ciudadanos, induciéndoles a colaborar con ustedes, a colaborar con las autoridades y la fuerza pública, y así lograr tener mañana, ojalá, lo antes posible, una ciudadanía comprometida que lucha junto con ustedes por su seguridad. En el Noticiero de los Municipios, nuestro tip de transparencia municipal.